Bienvenidos a Hablemos de Salud, les agradecemos el estar siempre ahí detrás de la pantalla junto a nosotros, acompañándonos y enviándonos todas sus inquietudes, dudas o sugerencias que nutren y complementan el abanico de temas a tratar en cada programa, como por ejemplo el que abordamos con nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, quien se refiere a las consecuencias de las pérdidas de piezas dentales. Cuando perdemos una pieza dental, cada vez que perdemos un diente, van a suceder una serie de consecuencias por perder ese diente, esa pieza dental. Lo que va a suceder es que nuestros dientes en boca están en un equilibrio, que es el equilibrio de godón. Cuando nosotros perdemos un diente, nuestras piezas vecinas no van a tener más ese contacto. La pieza antagonista tampoco va a tener el contacto con el cual mordía, que es la oclusión, y eso va a desencadenar varias consecuencias. La masticación se ve alterada, el bolo alimenticio puede lastimar la ansía, el hueso, que era un hueso que estaba en función, que estaba trabajando, va a dejar de funcionar, entonces van a empezar a suceder las retracciones y las reabsorciones, o sea, la pérdida de ese hueso. Además de que los dientes pueden migrar, pueden rotar, porque ya no tienen su vecino en el cual contactaban. Para solucionar esas situaciones, tenemos básicamente tres caminos. O colocar un aparato removible, que es el aparato de ganchos, que como su palabra dice, es removible, es algo de poner y sacar de boca, y lógicamente no es lo que se recomienda. Otro camino es el puente fijo, que como bien su palabra lo dice, es algo fijo, algo que va a ir cementado, agarrado de los dientes vecinos, pero con las desventajas de que para poner esa aparatología, que si bien es preferible antes de algo removible, ese puente fijo lleva consigo el desgaste de las piezas vecinas para poder colocar esa rehabilitación en boca. Pero es un aparato que sigue sin estimular nuestro hueso, entonces la reabsorción, la pérdida ósea, de todos modos va a continuar. Y también cuando son puentes que abarcan mayor cantidad de piezas, la higiene se ve comprometida. El tercer camino son los implantes, que es un aditamento que va a ir colocado en el hueso del paciente y eso le queda permanente y definitivo. De esa manera no desgastamos los dientes vecinos y es la solución más definitiva que le podemos brindar a nuestros pacientes, es la solución más biológica y también que le va a brindar más confort. Entonces lo que les queríamos transmitir es que si bien hay varios caminos, varias posibilidades para rehabilitarnos, es muy importante informarse, ver las ventajas y las desventajas de cada rehabilitación para que cada tratamiento que el paciente se realice, lo realice a conciencia y brindándole al profesional toda la información para juntos decidir según el caso clínico específico y particular de cada paciente cuál es la mejor rehabilitación para que ese paciente pueda nuevamente recuperar función estética y sobre todo la calidad de vida que necesita cuando pierde alguna pieza dental. Adelama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. Sobre los cambios biológicos, psicológicos y sociales en la adolescencia, nos informamos con la doctora Alma Martínez. En lo biológico, la pubertad, donde se da el pasaje de la niñez a la edad adulta, con todos los cambios que eso lleva aparejado, que generan cierta incertidumbre, todos estos cambios físicos, y es nuestra función apoyar a los adolescentes para que, explicándoles todos los cambios que son esperados, disminuir un poco la ansiedad. Por ejemplo, yo, que soy ginecóloga, explicarles sobre la menarca, qué es la primera menstruación, los ciclos menstruales normales, qué es despedar, los cuidados corporales que deben tener. Después, si apuntamos al tema psicológico, sabemos que los adolescentes están en la búsqueda de su identidad. De su identidad, saber quiénes son, su identidad en lo vocacional, su identidad sexual. Valorar también que muchos adolescentes tienen, obviamente, la curiosidad, y en esa curiosidad adoptan conductas de riesgo, conductas de riesgo ya sea consumo de alcohol, consumo de drogas, el no uso de preservativos, incluso conductas de riesgo en la alimentación. Es nuestra función poder detectar factores de riesgo y trabajar en ellos. Después, en lo social, sabemos que buscan un lugar en la sociedad. Entonces, en esta búsqueda de lugar en la sociedad, el trabajo en cuanto a sus grupos, la identificación con los grupos, la necesidad de pertenencia al grupo es fundamental. También sabemos que los adolescentes muchas veces se aíslan y también generan dificultades en el vínculo con los padres. Tenemos que apoyar a los padres, sabiendo que muchas veces incluso llegan a distorsionar la dinámica familiar. Trabajar con adolescentes lleva aparejado el apoyo, el valorar los cambios que tienen los adolescentes, detectar factores de riesgo y potenciar sus fortalezas, apoyo emocional y, bueno, trabajar con adolescentes. Sabemos que implica un movimiento muy particular de todo el equipo de salud. Lo fundamental es la empatía, el gusto en trabajar con los adolescentes y para los adolescentes. Estamos en primavera y es la época ideal para salir de casa. Por ejemplo, para andar en bici o salir a jugar al aire libre con nuestros amigos. También es muy importante tomar más de 6 o 8 vasos de agua para estar hidratados y comer verduras y frutas. De esta forma nos vamos a mantener sanos y saludables. Y nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Hablemos de Salud. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Realmente para caminar me resultaba imposible calzarme hasta que me enteré de la clínica del doctor famoso. Fue rápida, salí caminando. Cuando quise acordar ya estaba ahí, de pie. La verdad que estuve muy contenta. El personal es excelente. Unas maneras que encantan. Encantada. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Para que las mujeres puedan cuidar la piel del rostro y el cuerpo en casa, en Galeo te encuentras este Dermaroller que sirve para sacar las cicatrices del acné, arrugas del rostro y la celulitis de las piernas, abdomen y brazos. Llama ahora al 092-133700, pero rápido, porque se acaban. Y recibimos una vez más a la doctora Romina Arvilla, quien hoy nos dice en qué zona se aplica la toxina botulínica y el ácido hialurónico. Habitualmente utilizamos la toxina botulínica para el tercio superior del rostro, frente, entrecejo y patitas de gallo. Lo que hace la toxina botulínica es relajar la musculatura a dicho nivel, disimulando las arrugas o líneas de expresión. Pero también se puede utilizar la toxina botulínica para otras regiones, como por ejemplo para el tratamiento del bruxismo a nivel del músculo macetero, o también puede utilizarse para la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, y así de esa forma combatirla. Por otro lado, tenemos el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia de relleno que por lo general se utiliza para tercio medio e inferior del rostro. Podemos utilizarlo como relleno de ojeras, un relleno a nivel malaro de pómulos, podemos también hacer una reina modelación, podemos hacer un relleno de labios, un perfilado y una voluminización de labios, o también podemos utilizarlo para el relleno del reborde mandibular y mentón, entre otras técnicas de armonización facial. Recuerden, como siempre les digo, tratarse con un profesional que esté capacitado para este tipo de tratamientos, buscar productos que estén avalados por el Ministerio de Salud Pública, y preservar nuestra salud, que es lo más importante. Los pilares y el tratamiento de la obesidad es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Carolina Salvatore. Hoy sabemos que la obesidad es una enfermedad, y es una enfermedad que va en aumento y que nos ocupa y nos preocupa, porque no solamente implica un mal pronóstico de riesgo para el paciente, sino que altera la calidad de vida de quien la padece. ¿Cuál es el tratamiento de la obesidad o cuáles son los pilares con los cuales nosotros abordamos al paciente que convive con obesidad? En primer lugar, el ejercicio. Y tenemos que saber que todos estos tratamientos, tanto el ejercicio como la alimentación, deben ser un traje a medida. ¿Por qué? Porque no todos vamos a poder, por ejemplo, abordar el primer pilar, que es el ejercicio, de la misma manera. Está descripto que debemos realizar 150 minutos de actividad física moderada, 75 minutos de actividad física vigorosa o ejercicio muscular dos veces por semana. En pacientes con obesidad, tienen limitaciones a nivel articular, tienen que cuidar sus articulaciones de diferente manera y por lo tanto probablemente la actividad física que puedan realizar deba ser diferente. Natación, caminatas más suaves, pero siempre promover y fomentar el movimiento. Entonces dijimos ejercicio, en segundo lugar la alimentación y también acá quiero hacer referencia a algo muy importante. Ya no hablamos hoy de dieta, de restricciones, sino que hablamos de alimentación saludable. Y acá contamos con un montón de estrategias. Entre ellas, por ejemplo, el ayuno intermitente, la alimentación mediterránea, la alimentación con plantas, pero siempre acompañados y supervisados con un profesional y sabiendo, como dije recién, que lo que te sirve probablemente a vos no sea lo que le puede servir a otro. Y por último, mencionarles que hoy existen en el mercado medicamentos diseñados con seguridad y eficacia cardiovascular para tratar la obesidad. Así que hoy podés consultar con especialistas para poder de la mano de ellos, nutricionistas, psicólogos, médicos especialistas en nutrición, hacer un tratamiento a tu medida y que te sirva. No solamente para tratar de descender de peso, sino de lograr mejorar tu calidad de vida, mejorar tu metabolismo y así poder vivir más años y con más salud. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Rejuvenecimiento vaginal, labioplastia, clitoroplastia. Si estos términos no te suenan, es porque probablemente no estés pensando en someterte a una cirugía vulvar para, como dicen, embellecerla. Estos son procedimientos muy frecuentes que hoy en día están cada vez de moda y tienen mucho que ver con los estereotipos que tenemos sobre las vulvas. ¿A qué me refiero? A toda la influencia que tiene la sociedad y sobre todo la pornografía sobre cómo debe verse una vulva. Tiene que ser simétrica, tiene que ser rosada, tiene que ser depilada, tiene que ser armoniosa y todas estas cosas en realidad no se reflejan en la realidad. Las vulvas, así como los cuerpos, son diversos. Hay diferentes formas, tamaños, colores. Las hay más oscurecidas, las hay más con vello y esto forma parte de cómo somos. La apariencia de la vulva condiciona muchísimas veces la vivencia de la sexualidad. Personas que no se sienten a gusto con sus genitales sienten que la otra persona los va a mirar con desagrado o no les van a gustar y esto impide el disfrute pleno del propio placer. Esto forma parte, nada más y nada menos, de todos los estereotipos que nos mueven a las mujeres. No solo de altura, de talle, de peso, de color de piel, sino también ahora de la vulva. Por lo tanto, es fundamental que podamos entender que estas vulvas hegemónicas que vemos en la pornografía o en diferentes revistas no son reflejo de la realidad y hay cuerpos diversos, hay vulvas diversas. Amígate con tu vulva. Preparación inclusiva. ¿Cómo asistir a una persona con discapacidad durante una emergencia? Ante una emergencia, es importante que prestes asistencia a las personas que puedan necesitarla. Para ello, mantén la calma, identifícate y explícale lo que está sucediendo. Ofrécele tu colaboración y pregúntale qué necesita. Identifica la orientación de las ayudas técnicas como sillas de ruedas, prótesis, bastones, audífonos, lentes, procurando mantenerlos cerca y trasladarlos al momento de la evacuación. En el traslado a zonas seguras, oriéntale usando puntos de referencia como izquierda, derecha, delante y atrás. Adviértele de posibles obstáculos, explicitando de qué se trata. Si utilizas una escalera, indícale la ubicación de los pasamanos para que tenga más apoyo y seguridad. En tiempos de calma, procura informarte sobre buenas prácticas para el trato y la atención de personas según los distintos tipos de discapacidad. Aún tenemos más información e interrogantes para responder. No se vaya que enseguida regresamos con más Hablemos de Salud. Residencial Viltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo, personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954, 097-304-574. A mí se me cambió la vida. El gran problema que tenía con el calzado, porque yo tenía el dedo, el dedo garra, me decidí a operar porque la verdad que ya, ahora ya me ha cambiado la vida. Muy rápido fue. Y asombrada de que cuando me bajé de la sala de operaciones ya salía caminando. Me siento feliz. Si te molesta tener acné, puntos negros, granitos o grasitud en la cara, te recomiendo que llames a Galiot, porque en Galiot encontrás esto que se llama Beautiful Skincare, que si vos lo usas frecuentemente, te deja la piel sana y libre de esas infecciones de la cara. Por eso, te recomiendo que llames al 092-13-3700, pero ahora, porque si no, te quedas sin tu Beautiful Skincare. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950, www.aderama.org.uy Las patologías de la garganta es el tema que aborda hoy el doctor Pedro Cabrera. Nos dice cuáles son las causas y el tratamiento de la laringitis y la faringitis. La faringitis y la laringitis son patologías relacionadas, aunque diferentes, ya que se ubican en dos regiones anatómicas diferentes. La faringe es lo que todos conocemos como el dolor de garganta común que nos puede dar por una infección viral y produce dolor, a veces fiebre, molestias al tragar, dificultades para respirar en muchas ocasiones. En cuanto a la laringitis, se afecta. La laringe es la zona anatómica donde se ubican las cuerdas vocales y normalmente lo relacionamos con síntomas en la voz, con síntomas de disfonías o afonías, problemas para producir la voz, molestias al hablar. Es menos frecuente el dolor, es menos frecuente la fiebre y también pueden producir problemas para respirar cuando son laringitis agudas, con síntomas muy severos y también pueden producir problemas para tragar. El tratamiento tanto de la faringitis como de la laringitis incluye los analgésicos y los antiinflamatorios, ya que normalmente son patologías que producen inflamación y dolor y ocasionalmente, dependiendo de la causa, se utilizan antibióticos. Dentro del tratamiento también tenemos que incluir medidas generales como la hidratación adecuada y en ocasiones el reposo de la voz. Debemos consultar al especialista, al otorrinolaringólogo, siempre que haya una disfonía o una afonía que dure más de dos semanas y también cuando durante un proceso infeccioso se producen unos síntomas que luego no mejoran. Se pasa el proceso infeccioso agudo habitual que puede durar desde días hasta pocas semanas, pero siguen estando presentes síntomas como el dolor, como la dificultad para respirar, la dificultad para hablar y la dificultad para tragar. Y también dentro de estas infecciones y de estas patologías se pueden presentar crecimiento de los ganglios linfáticos en el cuello que también deben hacernos consultar al especialista cuando no mejoran. Y otra de las causas de visitar al especialista es siempre que su médico de cabecera se lo recomiende. Y en este segmento nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, responde interrogantes sobre adiposidades en miembros superiores. En el día de hoy vamos a responder algunas preguntas acerca de adiposidades a nivel del miembro superior, o sea, sobre todo a nivel del brazo. Muchas pacientes consultan por exceso de tejido adiposo, o sea, de grasa, a nivel del brazo, fundamentalmente a nivel de cara interna y cara posterior del brazo. Y otras pacientes, luego de que han descendido de peso, consultan por el exceso de piel sobrante a nivel de esta zona. Son los dos motivos más frecuentes de consulta para embellecimiento de esta región del cuerpo que es expuesta y que a veces limita la forma de vestir de los pacientes. En cuanto al tejido adiposo excedente, o sea, aumentado de volumen a nivel del brazo, el tratamiento es mediante lipoaspiración de esta zona, teniendo muy buenos resultados. Como toda lipoaspiración esto se debe realizar en bloque quirúrgico, esta anestesia puede ser local o localpondenciada, incluso si asocia a otras zonas de lipoaspiración se aconseja realizar una anestesia general. Como mencioné, es con abordajes mínimos, que dan cicatrices de menos de un centímetro, utilizando cánulas, se logra lipoaspirar todo lo que es el brazo y la región deltoidea que es el hombro, y de esta forma darle una mejor forma y armonía al miembro superior. Pacientes que tienen exceso de piel y no tanto de tejido adiposo, sino es cuando queda un colgajo a nivel del miembro superior, se realiza también en bloque quirúrgico, bajo anestesia localpotenciada o general, pero acá en este caso necesitamos realizar una incisión, habitualmente es a nivel de la axila, oculta, si una cicatriz va a quedar oculta la cicatriz y dependiendo del excedente de piel se puede llegar al brazo. Con esta incisión abordamos y colamos el brazo y lo que realizamos es una tensión, o sea, resección del excedente de tejido cutáneo y dermograso y luego realizamos una tracción y tensión del brazo, lo que tratamos entonces es la flacidez cutánea, es lo que se denomina como lifting de brazo. De esta forma queda un brazo más estilizado, armonioso y rejuvenecido. A DERAMA, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950. Y sobre el uso de lentes de contacto nos informamos con el doctor Matías Agoglia. Hay un aumento en el interés del paciente en saber en qué consisten y cómo se usan y si son adecuados para su problema visual, así como también hay un aumento de su uso en forma no tan bien asesorada, que generalmente asocia un número importante de complicaciones, ya que se trata de un modo de corrección óptica que tiene un vínculo íntimo con la superficie ocular y que obviamente su uso requiere unas ciertas destrezas y una cierta base de salud ocular a nivel de superficie para poder tener un buen uso y evitar esas complicaciones. Es muy recurrente el uso de lentes y sus complicaciones a nivel de tanto de la esfera de la consulta de emergencia como también a nivel del policlínico, vinculadas tanto a la intolerancia del abuso de los mismos o ya complicaciones mayores que requieren tratamiento rápido y efectivo. Hoy en día la tecnología que hay detrás del lente de contacto ha logrado cubrir la gran mayoría de los errores que puede tener el ojo humano desde el punto de vista refractivo, ya a veces miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia. Hay opciones monofocales y hasta multifocales. Entonces eso hace que haya una oferta para el usuario de casi todas sus posibilidades. Entonces es muy tentador a la hora de buscar una solución, recurrir al lente de contacto y que inmediatamente se lo ofrezcan en un centro, en una óptica o en cualquier lugar de venta de los mismos. Entonces es necesario siempre que estén interesados recurrir, consultar, valorar la superficie ocular, garantizar la salud de la misma y tener una mínima instancia con el oftalmólogo para que le explique cómo es la forma de higiene, la forma de manipulación, así como también los cuidados y posuso a nivel de lubricación ocular y la selección de los materiales para mantener el lente conservado. Hay conservantes del lente que se usan dentro de los estuches y eso todo requiere higiene. El lente de contacto es igual a un hábito nuevo en la vida diaria del paciente y eso lo tiene que entender porque es muy práctico, muy fácil, pero por otra parte insume cierto tiempo y ciertas actividades diarias de hábito de higiene y hábito de uso que tienen que ser consideradas. Las complicaciones del lente de contacto en un 90% están vinculadas o a un mal uso de los mismos, mala manipulación, etcétera, como también a la mala indicación de los mismos. No todo paciente puede usar lentes de contacto y es necesaria una revisación oftalmológica antes del inicio de su uso. Descartar alergias, enfermedades de la córnea, problemas de ojo seco o lubricación, que son todas entidades extremadamente frecuentes y que si uno coloca un lente de contacto las va a potenciar, exacerbar y van a generar ciclos viciosos o ciclos patológicos a nivel de superficie ocular que van a llevar a la ulceración, erosión, infección y otros tipos de problemas. Los de color, que no tienen aumento asociado, no los recomiendo básicamente. Obviamente es una alternativa con una implicancia social, recreativa, pero justifica un riesgo si uno pone en la balanza el riesgo en pros de los beneficios y obviamente los riesgos ganan y no serían los más indicados. Sí podrían usarlo, primero bajo supervisación oftalmológica y los podrían usar por periodos breves en algún evento o en algún motivo de recreación o social puntual, pero no como forma de lente permanente. ¿Qué podés hacer ante un paro cardiorrespiratorio? Primero, asegurarte de que la persona no responda. Llama al número de urgencias local si estás solo o pedile a alguien más que lo haga. Antes de comenzar con las maniobras de RCP, verifica que el lugar sea seguro para vos y para el paciente. Mientras esperás la ayuda, podés actuar. Descubrí el pecho de la persona, apoyá la palma de tu mano en el centro y tomando tu mano con la otra, comenzá a hacer el masaje cardíaco con compresiones profundas sin doblar los codos. Hacé 100 compresiones por minuto manteniendo el ritmo. Las compresiones tienen que ser lo suficientemente profundas para poder actuar como si fueran una bomba externa. Y lo tenemos que hacer a una velocidad de 100 compresiones por minuto. Tu masaje es fundamental para sostener a ese paciente con posibilidades hasta que llegue el equipo profesional. Y es por eso que no tenemos que parar en ningún momento de hacer masaje. Si hay alguien al lado tuyo que pueda ayudarte, sería importante que se turnen cada dos minutos para evitar la fatiga. Si el paciente responde, entonces pararemos de hacer masaje y lo pondremos en posición de seguridad, de costado izquierdo, hasta la llegada de la ayuda profesional. Saber qué hacer en una situación como esta, sirve para cuidarte y cuidar a los demás. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos agradeciéndoles a ustedes por su preferencia y convenía y les recordamos que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como cada semana, los esperamos aquí en la pantalla de su canal. Gracias. 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 Gracias.